Vamos con la primerita entonces Voy a escatar una copia, no poniendo a mi garganta A copas de la collón y de los amigos que hay De esta manera me explico, este coño es muy venido Un pelo de los pregentes, que es la hermosa En este viaje te valgo, vendieron las calabinas Que quiten de los pregentes, que es un orgullo al mundo ¡Ojo, batata! ¡Posterior y la palma! Voy a escatar una copia, no poniendo a mi garganta Y mi cariño, mi cariño, a los de chicas cubiertas Y mi cariño, mi cariño, a los de chicas cubiertas Y mi cariño, mi cariño, a los de chicas cubiertas Y mi cariño, mi cariño, a los de chicas cubiertas Y mi cariño, mi cariño, a los de chicas cubiertas Y mi cariño, a los de chicas cubiertas Y mi cariño, a los de chicas cubiertas Y mi cariño, a los de chicas cubiertas No se hace ceniza, no se está pedo roida, muerto sin lo que. ¡Vamos! ¡La que falta, la que falta, vamos! ¡Palmas arriba, palmas, 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 palmas! ¡A ver! ¡Esa! ¡Vamos a darle, se ponciole! ¡Vamos! 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 y esto se acaba una vez en una pampa maté a un zuri con garrote y si ustedes no lo creen Juancito Díaz lo tiene el cogote que lindo que se ve de aquí de arriba cuatro esquinas a la vuelta no vas eso, José Luis vamos Freddy, carajo eso ¿dónde va la reinita, ché? vamos a Freddy, que va a venir ya que han pedido que canten veré si puedo valerme voy a cantar fero fiero a lo que ande a agradecerme uno dice ser cantor si cantan una semana yo sé cantar cuatro meses y sé quedarme con gas así es para Florencia para sus hermanos para su pueblo para la guitarra al costado el pulso me sobresalta cuando me quiero alegrar digo que nada me falta chacarera, chacarera chacarera de las curas me castigan es el canto sin esperanza ninguna chacarera chacarera el pedido, nunca me hago de rogar cuando me pide un amigo, el hombre para ser hombre necesita tres partidas, hacer mucho y hablar poco y no alabarse en su vida, yo tengo con quien, con quien que yo tengo, porque y para que, tos y bateano con cualquier en este pago buena, chacarera, chacarera, chacarera singular, llega un riau a más de treinta, dicen que soy un rebolar. Si se dice, gatito el musiquero Juancito, ahí va, gatito. Vamos a cantar un gatito más, un gatito más, si, ahí está, mi maestro. Ay viejita y que me diste esta vida por un rato, de poder cantar un gato para sentirme mejor, debajo de un árbol viejo o si no al rayo del sol, no me importa a mí la fama, la fortuna, ni algún lujo, tampoco quiero ser brujo, para poder engañar, solito y a los ponchazos, salir yo en frente a la vida, tengo fama de borracho, violinito y guitarrero, y que soy salamanjero, muchos hablan por ahí, son cosas que se comentan, vayan a saber si es así. ¡Eso! ¡Esa posterior, che! ¡Las palmitas y se viene entero! ¡Y con esto nos estamos haciendo! ¡Grabación en vivo! ¡Adentro! El que nace para Pito jamás llega a ser correcta, me lo dicen en la jeta y yo me tengo que callar, me mandé tantas macanas, ahora tengo que aguantar, yo nací para la fiesta, para el colmo divertido, muchas veces atrevido, con varias copas de más, todo esto que yo les cuento, tiene ya su fundamento, una vez llegó el momento, que mi cuerpo dijo basta, me llevaron a la rastra, fui a parar a un hospital, ahora macito de leche, a la cama y sin girar.